Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos una semana más a un nuevo vídeo. Hoy estoy súper, súper contento de estar aquí porque por fin tengo en mis manos y por fin puedo compartir con todos vosotros las dos últimas novedades que mi querida marca Naps ha sacado a la venta. Recordaréis, cómo no, la famosísima Naps Lander. Esa navaja, bueno, esta navaja que estáis viendo y que ha causado furor en este año 2023 dentro del mundo EDC. Un diseño espectacular, unos muy buenos materiales y el hecho de que se le puedan cambiar las cachas ha hecho que Naps Lander sea uno de los mejores EDCs en este año 2023. Pues hoy vengo a enseñaros su versión grande y un nuevo producto que Naps ha sacado a la venta. Un cuchillo enterizo que sirve absolutamente para todo. Así que si queréis ver qué hay dentro de estas cajitas, como siempre, solo tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno gente, pues ya estamos de vuelta y antes de ver qué hay dentro de estas cajitas, dejadme recordaros que durante todo este fin de semana, por el Black Friday, canjeando el cupón BF2023, obtendréis un 8% de descuento en cualquier compra que hagáis en nuestros amigos de Cuchillería Gómez. Dicho esto, ahora sí, vamos a apartar estas cajas grandes que las voy a dejar para el final y vamos a comenzar a ver estas nuevas Naps Lander 2, que llevábamos esperando por ellas un montón de meses hace que se habían anunciado y no acababan de salir a la venta. De hecho, en Gómez ya las podéis comprar, pero no se podrán servir por orden de la empresa hasta el 1 de diciembre. Así que eso tenerlo claro, que si ya compráis hoy, hasta el 1 de diciembre no se os pueden servir porque digamos que es el día oficial de venta de este producto. Aquí tengo los dos modelos o los dos acabados en los que actualmente se fabrica esta Lander 2. Por un lado tendríamos... Espera que no lo sé... A ver, que se ve aquí. Por un lado tendríamos... Ah, sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Por aquí tendríamos la Blue G10 y por otro lado la Black G10. Vamos a comenzar viendo el modelo Black. Yo creo que el Black, o bueno, los dos a la vez, venga, que tampoco me voy a demorar mucho. Por aquí tendríamos el modelo Blue, ¿vale? Me vuelve absolutamente loco todos los productos de Naps porque yo os digo una cosa. Pasaros por la web de Naps, por la web oficial de Naps y ver todo lo que nos cuentan acerca de las navajas, de los diseños, el por qué los nombres, el por qué los productos... Absolutamente todo. Me vuelve loco esta marca. Yo hace como un año que la conozco un poquito más y todo lo que hace Naps me vuelve loco. Aquí tenéis el despiece de estas Lander 2 para que... Lo estoy poniendo al revés. Para que veáis todas las piezas que lleva, cómo se despieza, bueno, absolutamente todo, porque estas piezas son para despiezar, digamos así, ¿no? Como veis viene un recambio del bloqueo y una serie de... Bueno, del muelle y de unos tornillos. Porque uno de los... Uno de las cosas más importantes de esta Lander 2 es que le han cambiado el bloqueo con respecto a la Lander 1. Vamos a poner esto por aquí y vamos a sacar las dos a la vez, ¿vale? Yo esta me llegó y no la saqué de la caja porque quería verla con todos vosotros, porque digamos que la tengo como repetida, ya que yo, mi Lander 1 es de color negro. Así que vamos a ponerla por aquí. Viene con lo mismo, ¿veis? Es que no la había ni abierto y voy a verla con todos vosotros aquí. Vamos a sacarla de la bolsita y vamos a poner las dos aquí para analizar las dos juntas y que veáis las diferencias con respecto a la Lander 1. Ahí está. Bueno, vamos a coger, por ejemplo, la azul ahora mismo, ¿vale? Aquí la tenemos. La verdad es que acostumbrado a la Lander 1 se ve un poquito más grande, ¿cómo no? Pero, bueno, esto es así. Deciros que la longitud cerrada de esta pieza sería de 108 milímetros. Y si la comparamos con la Lander 1, la diferencia, bueno, es considerable, pero tampoco tanto. 108 milímetros por 92 de la Lander 1. El peso de la nueva, de la 2, sería de 84 gramos por 68 de la 1. Dicho esto, vamos a abrir la 2, que la verdad es que se abre igual que la 1, gracias a este perno o Zoom Stutz. Abre muy bien. Yo creo que abre incluso mejor que la 1. Mira que la 1 abría muy bien, ¿vale? Pero yo creo que la 2 abre mejor. Esa al menos es mi sensación. Abre más suave. Lleva rodamientos de cerámica. No recuerdo los de la 1 si llevaba tan bien, yo creo que sí. Pero a mí me gusta más la apertura de la 2, sinceramente. Vamos a poner esta por aquí. Vamos a coger esta por aquí. Y deciros una serie de datos muy importantes. Y es que la Lander 1 la fabricaba QSP. Ya sabéis, están fabricadas, estas dos Lander están fabricadas en China, ojo. La Lander 1 estaba fabricada por la marca QSP, ¿vale? Y la Lander 2 está fabricada por Kaiser. ¿Por qué han fabricado la 2 en Kaiser y la 1 en QSP? Sencillamente porque Ben Peterson, que es el diseñador y nuevo, y nuevo sí, y jefe de Nabs, y dueño de Nabs, le gustaba muchísimo el bloqueo que había hecho Kaiser. Y quería cambiárselo, o Kizer, y quería cambiárselo. Porque el bloqueo de la 1, a ver si lo veis por ahí, el bloqueo de la 1 era Liner Lock. Y dijo, voy a hacer una versión más grande, pero digamos que mejorada. Así que vamos a meterle un nuevo bloqueo. Por eso, esta segunda la fabrica Kizer, ¿vale? Digamos que el bloqueo, como vais a ver ahora, es un bloqueo muy parecido al de las Bench Maze. El bloqueo, creo que ellos lo han llamado Clutch Loop, ¿vale? O cerradura de embrague, ¿vale? Digamos que es como una adaptación a la cerradura de barra transversal. Pero bueno, para que os hagáis una idea, sería más o menos el bloqueo de las Bench Maze. La verdad es que va de manera espectacular. Una diferencia también entre la 1 y la 2 es el acero. Y es que en la 1, el acero era D2. Y también algunas piezas venían en 14C28N. Pero en esta Lander 2 damos un salto de calidad y nos encontramos con acero S35VN. Un acero muchísimo mejor que el D2 o que el 14C28N. Es verdad que en el modelo 1 hay algunos modelos especiales y ediciones limitadas que llevan el S35VN. Pero las normales, las normales llevan D2 y 14C28N. Dicho esto, una vez que las tenemos abiertas, ahí veis las diferencias, ¿vale? La 2 tendría 188 milímetros por 162. La longitud de hoja sería 82 por 70 que tiene esta. Y el grosor de la hoja en las dos sería de 2,5 milímetros. ¿Qué más cositas hay que decir? Por lo demás son exactamente iguales. O sea, cambiaría el tamaño, obviamente el peso, el acero y también cambiaría el bloqueo. Que para mí yo creo que es la parte más importante de estas Lander 2. ¿Qué más cositas? Vamos a guardar la azul por aquí. La azul me parece brutal, brutal, ¿vale? Me parece guapísimo, me gusta muchísimo el diseño. Fijaros arriba la cremallera que lleva para nuestro dedo pulgar. Digamos que las diferencias entre una y otra serían las mismas, las mismas, que entre una Bugout y una Mini Bugout. Esta sería la Bugout de Benchmade. El tamaño es exactamente igual. No creo que haya medio centímetro. No lo hay, ¿vale? Y esta sería el tamaño de la Mini Bugout. No quiero enseñarlas aquí porque al final el vídeo es de Nabs, pero bueno, quiero que lo sepáis. Pero ahora, que tenía muchas ganas de compararla, digamos así, abre mejor, ¿eh? Abre mejor. A ver, abre mejor. Hasta donde yo tengo entendido, creo que si la abrimos, que Nabs dice que la abramos, se puede tocar un poquito, ¡eh! Que me trolea la cámara. Se puede tocar un poquito el bloqueo, ¿vale? Para hacerlo más, para que esté un poquito más duro o un poquito menos duro el tema del bloqueo, ¿vale? Eso lo he leído o lo vi, mejor dicho, en un vídeo. Ahí tenéis las dos. Por supuesto, por supuesto, esta Lander 2 también se le va a cambiar las cachas. De momento no hay cachas a la venta, pero también se le pueden cambiar. Y una cosa muy llamativa y muy especial de estas Nabs es que las cachas son, digamos, de código abierto. Y la propia web de Nabs te facilita el archivo CAD para que cualquiera, digamos así, pueda fabricarse sus propias cachas y personalizar sus navajas, ¿vale? Digamos que eso es uno de los puntos, o el punto más importante o más diferencial con una navaja normal. El hecho de que existen cachas de recambio y que además tú puedes fabricarte las propias cachas. Así que, no sé, a mí me parece un punto a favor. Si la Lander 1 os queda un poquito pequeña, porque no a todo el mundo este tipo de navajas tan pequeñas, digamos así, les gusta, pues obviamente recomiendo, por supuestísimo, la Lander 2. Mucho mejor acero, más grande, mejor bloqueo, más entretenida, más divertida. Es verdad que el precio, pues obviamente, o en el precio, mejor dicho, hay una gran diferencia, pero claro, tiene una serie de particularidades que hacen que en realidad paguemos más porque nos ofrece más, ¿vale? Así que, a mí la pequeñita me encanta, la Lander 1 me encanta, pero la Lander 2 me parece un piezón, perdóname la expresión, de la hostia. Ahora ya sois vosotros, para mí sí lo vale, pero sois vosotros los que, bueno, pensaréis o decidiréis si merece la pena esa diferencia de dinero, que repito, es grande, sí, pero yo creo que estas navajas lo valen sin ninguna duda. Ahí os dejo las dos Lander, que de momento las hay en, bueno, creo que no lo dije, el material de las cachas es G10, bueno, porque estoy haciendo un vídeo ahí un poco crazy, el material de las cachas es G10, es un material cojonudo, yo pocas veces he visto este G10 en navajas fabricadas en China y repito, de momento tenemos G10 negro y G10 azul, hoja con acabado en negro con cachas negras y hoja normal, la cero normal, con cachas en azul. A mí me encantan, pero vamos con lo que más me ha gustado de todo, que es el Lulu. Bueno, pues aquí lo tenemos, el primer cuchillo que saca a la venta nuestra querida marca Nabs, diseñado, por supuesto, por nuestro amigo Ben Peterson y fabricado en Michigan por la empresa White River Nights. Hoy vengo a presentaros a Delulu, que lleva su nombre por un paso de montaña que hay al sur del estado de Montana. Por cierto, mi estado favorito de todo Estados Unidos es Montana y lo es ya desde hace más de dos años, por cosas mías, pero simplemente quería apuntarlo. Como estáis viendo, tengo dos cuchillos, ¿por qué? Porque se fabrica actualmente en dos acabados diferentes, digamos que el acabado normal y el acabado con hoja en negro. El de la hoja en negro todavía no lo he abierto, lo que he abierto es el normal, así que vamos a proceder a ver el normal, que ya os digo que os va a alucinar, porque me parece espectacular. Un cuchillo pequeñito, a mí me encantan cada vez más los cuchillos pequeños, y este me vuelve absolutamente loco desde que vi a Naps anunciarlo en redes sociales. Bueno, mirad la caja, viene como estáis viendo en esta caja marrón, que digamos que sería exactamente igual que donde vienen las Lander, pero en un tamaño, pues obviamente, más grande para meter un cuchillo. Todo lo que estáis viendo, absolutamente todo lo que vais a ver, incluido la caja e incluida la pegatina, está fabricado en Estados Unidos. No hay nada, nada de lo que vais a ver, ni siquiera el cartón ni la pegatina, que se haya fabricado fuera. Es verdad que el cuchillo cuesta pasta, cuesta pasta, pero el cuchillo es la hostia a unas calidades brutales. Dicho esto, por cierto, me estoy viendo el dedo amarillo, ¿veis? Tengo un esguince desde hace cinco días que no me acaba de curar. Cosas del deporte, si es que no está bien hacer deportes. Mirad el esguince que tengo, se me ha puesto amarillo, primero lo tenía negro, y es que lo veo en cámara, y es verdad que no puedo hacer muy bien el gesto de abrir las navajas, pero bueno, yo ahora lo estaba viendo y por aclararlo. A ver si pensáis que es de fumar, pero no, tengo un esguince de la hostia, y no acaba de curárseme. Dicho esto, vamos a abrirlo. Me encantan los detalles de Nabs, por ejemplo, por este lado. Ah, yeah, no sé, todas estas tonterías me encantan, me gusta muchísimo esta marca, y yo creo que todos los productos que saquen a la venta los voy a comprar por colección, y porque me vuelve loco todo lo que hace el amigo Ben Peterson. Bueno, como veis, aquí lo tenemos, el cuchillo, vamos a sacarlo, vamos a ponerlo por ahí, y aquí vemos que, en este, es que me flipa esto muchísimo, Eureka, fijaros, nos enseña a través de este mapa por qué se llama Lulu, ¿no? Es el paso que está entre Pilot Pick e Index Pick, y aquí un dato muy importante, y es que a través de este código QR nos hace, o nos lleva, digamos, a que descarguemos el archivo CAD para que nosotros podamos personalizar las cachas. Al igual que la Lander, también podemos personalizar las cachas a este cuchillo Lulu. Y por la parte de atrás, pues vemos un despiece de este Lulu, que la propia marca también nos dice que podemos despiecer el cuchillo y saber andar con nuestro cuchillo sin ningún problema. También nos indica cómo afilarlo, que es un detalle que ahora os voy a hablar, porque tiene una particularidad este Lulu. Aquí tenemos una pegatina, me parece. Ah, sí, tenemos una pegatina, ¿vale? Del logo, y poco más. Bueno, vamos a poner esto por aquí, vamos a poner esto por aquí, y ver por fin el cuchillo que ya os digo, me tiene, pero enamoradísimo, enamoradísimo. Como veis, viene presentado dentro, o bueno, viene con una funda de tipo Kydex. No sé si llega a ser Kydex del todo, yo no controlo mucho de funda de Kydex, así que para los más expertos me gustaría que me dijeseis qué tipo de funda es esta. La propia marca dice que no es de Kydex, pero es un tipo Kydex, nos dice, ¿vale? Como veis, viene con este cierre. Está diseñado, creo que especialmente para el tema del cinturón, para colgar nuestro cinturón siempre, pero es verdad que se le puede meter aquí una pinza para que podamos llevarlo de manera más cómoda y sea sacar y meter, digamos así. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué tipo de pinza tengo que comprar por aquí, porque sí es verdad que me gustaría comprar una pinza y quitarle esto para llevarlo pues de otra manera, ¿no? Que no tengamos que sacar el cinturón o que lo pueda llevar o portar a través de otra cosa, ¿no? Es verdad que puede ir a una mochila, puede ir a cualquier sistema, yo creo que se le puede enganchar cualquier tipo de sistema y también, por supuesto, lo podemos llevar al cuello. Es verdad que para cuello quizás debe ser un poquito grande, pero es un cuchillo que perfectamente lo podemos llevar al cuello. ¿Qué más? Yo de funda sé poquito, la verdad, por eso os pido un poquito de ayuda. Os digo algo, no se mueve nada. No se mueve absolutamente nada, que eso es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Así que el trabajo hecho de Naps es muy, 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 muy bueno. Bueno, ¿qué más cositas? A ver, vamos a sacarlo por fin de la funda. Mirad qué cosa, mirad qué cosa, por favor, mirad qué cosa. Vamos a quitar la funda por aquí. Mirad qué espectacular, qué cuchillo tan, tan espectacular tengo en mis manos. Diréis, oye, Marcos, y esa hoja tan extraña que parece que está sin acabar. Bueno, ahora vamos a hablar de él. Voy a darle unas vueltitas para que lo veáis a cámara. Ahora, deciros que una vez que lo tenemos en la mano, vemos que es un cuchillo súper, súper robusto y súper duro. Parece indestructible, la verdad, diría yo. El peso que tiene en mano sería de 108 gramos y con la funda creo que rondaba los 167. Es verdad que la propia marca vende una funda de cuero muy, muy chula, pero no sé si llegará a España porque creo que no van a sacarla, al menos de momento, de los Estados Unidos, ¿vale? Así que será difícil conseguirla en Europa. Pero bueno, hay gente muy top en España que seguro que os puede fabricar una funda de cuero para este cuchillo. Vamos a ponerlo por aquí y vamos a hablar de la longitud total. Tiene una longitud total de 171 milímetros, una longitud de hoja de sólo 75 milímetros y un grosor de hoja de 2,8. 2,8 milímetros. La tengo por aquí. Voy a ponéroslo al lado de la Lander 2. Bueno, ¿qué Lander 2? ¿Qué Lander 2? De la Lander 1. No, porque es poco más grande que la Lander 1. Mirad, es un poquito más grande, un poquito más que la 1. Fijaros, tiene un tamaño espectacular. Y voy a compararlo, porque lo saqué para compararlo antes, con el Pucco de Benchmade. Que ya de por sí, el Pucco de Benchmade es un cuchillo pequeño, pero es que mirad, o sea, hace que el Pucco de Benchmade sea grande. A mí parece un espectáculo este de Lulu, de verdad. Me parece realmente increíble y cuando yo lo había anunciado en redes, o sea, dije, es que tiene que ser mío, por cojones, por huevos, tiene que ser mío porque tenía muchísimas ganas de un cuchillo de estos, ¿no? ¿Está considerado un cuchillo de Bushcraft? Pues sí, Ben Peterson lo ha diseñado como un pequeño cuchillo de Bushcraft, pero puede funcionar muy bien también como cuchillo de DC. O sea, es un cuchillo súper, súper, súper polivalente. Dicho esto, vamos a quitar esto por aquí y vamos a comenzar viendo las características de este Lulu. ¿Cómo estáis viendo? Hoja Drop Point, ¿vale? Con vaciado Scandi. Hoja en crudo, como estáis viendo. Digamos que es como si le acabasen de machacar ahora con un martillo, porque no tiene ningún tipo de tratamiento ni de acabado, absolutamente nada. Es el acero puro y duro. Por eso, digamos que no hay dos cuchillos iguales. ¿Ves que tiene esas marcas? Esas marcas no son de ahora de que yo lo haya usado, ni mucho menos. Sino de que el acero es tan bruto. Es así. ¿Veis? Y eso, bueno, habrá gente que le pueda gustar, habrá otra gente que no. A mí me vuelve absolutamente loco el hecho de que sea un cuchillo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Así que el hecho de que no lleve ningún tratamiento, ningún lavado a la piedra, ni ninguna cosa rara, hace que según ellos sea más fácil que se raye y que tenga marcas. Pero para mí no es importante. Yo digo que un cuchillo de estos tiene que tener marcas y tiene que tener uso. Para eso se hace, ¿no? Bueno, como os decía, hoja de tipo Drop Point con vaciado Scandi y algo muy importante y es que lleva, no sé si lo podréis ver, un micro bisel. Y el micro bisel es súper, súper importante porque creo que cuando no lo habían puesto, a pesar del acero que lleva, creo que incluso se llegaba a fracturar. Y decidieron que poniéndolo un micro bisel con eso no pasaría. Yo es verdad que no soy experto en aceros, no soy experto en filos, en filos en hojas y movidas de estas. Así que me gustaría que me dijeseis en los comentarios qué opináis de esto que os estoy diciendo, que el propio Ben Peterson lo ha hecho público, ¿vale? Que han tenido que ponerle ese micro bisel y que ahora se ha convertido en un cuchillo prácticamente indestructible. El acero en el que está fabricado, pues el acero en el que está fabricado me vuelve absolutamente loco porque es el mejor acero que hoy en día se puede conseguir. Acero caro, sí, pero es el mejor acero sin ninguna duda. Y es acero CPM Magna Cut con una dureza de 62 HRC. Este acero es el mismo que lleva la Chris River Knives que os enseñé hace 3-4 meses. O sea, el acero más top que se puede conseguir hoy en día es el que lleva este cuchillo. De ahí, obviamente, su precio. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Por supuesto, hay que hablar del mango. Un mango súper, 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 súper cómodo. Fijaros, no es un mango plano, sino que tiene un poquito de panza. Es un mango grueso que hace que podamos trabajar horas y horas con él sin hacernos daño en la mano. Me parece realmente espectacular el diseño de este cuchillo. Ben Peterson ha dicho que llevaba 10 años detrás de fabricar su propio cuchillo y creo que no ha dejado a nadie indiferente porque me parece espectacular. Bueno, fijaros ahí, en este lado de la hoja que pone Lulu Magna Cut. Me parece impresionante el cuchillo. Las cachas están fabricadas en, joder, en G10 digo, sí. En mi carta verde con G10 de color rojo. Le da un toque espectacular. Y esta mi carta, porque yo he visto el de Ben Peterson usado, va cogiendo incluso tierra, va cogiendo un color realmente bonito. Va cogiendo como una pátina y hace que todavía nuestro cuchillo sea más espectacular y que no haya ninguno igual. Luego, tenemos aquí el cordón fiador. Perdón, agujero para cordón fiador. Que me parece que por el precio del cuchillo, Ben, deberías haberle puesto un cordón fiador. O sea, deberías haberse lo puesto sí o sí. Pero es verdad que los cordones son un poco particulares. No a todo el mundo le gusta. Cada uno quiere hacerse el suyo. Bueno, lo puedo entender, pero si lo hubieses puesto uno, no hubiese pasado absolutamente nada. Sin ningún problema. Y, como os decía, un tamaño realmente espectacular. Un tamaño que funciona muy bien como el día a día. Y otra cosa que me gusta muchísimo es el tema de los tornillos. Tornillos planos. Todo el mundo tiene un estornillador plano a mano. Podemos quitarlo sin ningún problema. Y montar nuestras propias cachas. Por cierto, ahí os estaré dejando posiblemente una foto para que veáis cómo es el cuchillo sin las cachas. Cuchillo enterizo, esqueletizado. Y, como estáis viendo, aligerado por la parte central. Obviamente, para que pese menos. Y, por supuesto, no puedo acabar este vídeo sin enseñaros la versión en negro. Que está, como antes os decía, sin abrir. Así que, qué mejor manera que abrirlo con este, con el mío. Yo me voy a quedar con este, seguro. A no ser que este negro me vuelva absolutamente loco. Pero yo creo que prefiero más este por el tema de que, ya os digo, que el acero es tan crudo, la hoja es tan cruda y es un tanto diferente. Vais a ver aquí cómo viene presentado exactamente el de color negro. Bueno, cualquiera de los dos. Voy a sacarlo directamente por aquí para no tocar mucho más. A ver si... no, no, no. A ver si la vamos a liar y me voy a cortar. Parar un momento. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a sacarlo por aquí. Y vais a ver aquí en todo su esplendor el de color negro. ¡Oh, qué bonito es! ¡Oh, qué bonito es! ¡Hostia, qué bonito es, ¿no? ¡Qué chulo, mirad! Muy, muy bonito, ¿eh? Este sí lleva recubrimiento, obviamente, como estáis viendo. Hoja de color negro, pero todo... Tornillos de color negro, pero todo lo demás es exactamente igual que el que os acabo de enseñar. Me parece espectacular. Mismo acero, por supuesto. Lo hace quizás un poquito más táctico. Quizás para el cuello sea mejor opción que el otro. No sé, por el hecho de que sea un poquito táctico. Pero me parece realmente espectacular. Súper, súper bonito. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios con cuál de los dos os quedaríais. Si con el normal, con ese acabado... Bueno, acabado no. Con esa hoja en crudo, ¿no? O con el de color negro. Me parece realmente espectacular. Y no podría acabar este vídeo sin probar este filo Scandi que ya os digo que corta como los demonios. Es verdad que este cuchillo, al final, está diseñado como un cuchillo de tipo bushcraft. Con el que podemos, pues, trabajar la madera, tallar la madera, hacernos pequeños cucharas. Pero también va muy bien como cuchillo de C o para procesador de alimentos o para todo. Para mí es un cuchillo todoterreno, muy utilizable y, como no, un cuchillo para que no quede en casa y darle mucha, mucha, mucha caña. Bueno, gente, pues nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme, por favor, en los comentarios qué novedad os ha gustado más de las que hoy os he enseñado. El Lulu en negro, el Lulu normal, la Lander 2 en azul, la Lander 2 en negro, toda negra o directamente la Lander 1, que por tamaño, pues, es la que más os gusta al ser pequeñita. Lo que queráis, dejádmelo en los comentarios. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knife Spain, en vuestro canal favorito de cuchillería. Este no queda aquí, que me lo roban. Este va conmigo para el bolsillo, pero como está mandado. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!